Horóscopo de Leo para hoy, viernes, 7 de julio de 2023. Aumentarán las novedades en el trabajo y serán buenas, Leo. Tu solidaridad y compañerismo serán muy valorados en este día. En este momento te conviene tener precaución con el dinero, no gastes de más. No notarás cambios importantes en la economía, pero pronto te irá mejor. Se avecinan encuentros conflictivos, pero tienes recursos para sortearlos. Intentarás sacar el máximo de tiempo posible para la familia, los necesitas. En el amor, deberías decidir tú en los asuntos de perelle y no hacer caso a nadie. Podrías hacer algunas amistades interesantes este día, si te mueves. Un poco de meditación, te ayudará a encontrar la dirección que quieres tomar. Busca algo entretenido para hacer cuando salgas de tus quehaceres, desconecta. Si quieres seguir bien de salud, tienes que empezar a tomártela en serio, no te des más largas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!